Con palabras sencillas hoy quiero decir Me gusta de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Que me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y se la elección correcta al elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!